Mi nombre es Luis, tengo 13 años y yo siento que las autoridades no respetan las opiniones de las minorías como somos los niños y adolescentes, aunque somos bastantes, pero igual no hacen caso. Lo que no me gusta de mi localidad es que hay mucha suciedad, siento que eso me afecta mucho ya que hay un riesgo alto de tener enfermedades y que también cosas que no me gustan es que roban allí. Y aparte de eso, los parques, todo ahí basura y también eso nos provoca enfermedades y es muy malo. Y yo pido que, yo diría que haya más justicia para nosotros porque nosotros hicimos verdades, cosas que de verdad necesitan la calidad, ya que somos el presente y futuro. ¿No? Y yo pido que el mundo sea menos corrupto y más saludable, más bueno, más de todo.